Cuando pones, por ejemplo, pan-que-que, ahí es una palabra. Pan-que-que. Claro, tiene varias, varias tiradas. Oh my gosh, me equivoqué, ¿podrías? Ya, está muy bien. Vas muy bien. ¿Vas a seguir pasando? No, no, me tienes que preguntar más que ya me he estado olvidando. Pero, ¿lo puedes hacer en orden? Porque creo que faltaste algunas preguntas. No. ¿Qué son los ponemas? Bueno, te voy a contar. ¿Qué son los ponemas? ¿Es las o los? ¿O no importa? Los ponemas. ¿Importa? Claro, nos dice las ponemas. Los ponemas. Los ponemas.